La escasez de agua y problemas de sequía en Corpus Christi ponen a líderes locales la cuedra floja y a tomar acción. A partir de hoy, residentes tendrán que hacer cambios a sus rutinas de riego al aire libre. Sin embargo, esto solo será necesario cuando los niveles de agua en Lake Corpus Christi o el lago de Corpus Christi y la reserva de Choke Canyon bajen a un 40%. Típicamente cuando esto sucede, líderes ponen en marcha una etapa uno de restricciones de agua y aunque los niveles ahora mismo se encuentran en 42%, el gerente de la ciudad, Peter Zanoni, dice que se hará algo ya mismo. Creo que una de las cosas que falta en el plan es una mayor conciencia de la comunidad sobre nuestra situación del agua y los impactos que la sequía puede tener en ella, ya sea una sequía a largo plazo o una sequía a corto plazo, por lo que queremos poner en el plan más elementos de conciencia comunitaria. Zanoni dice que el plan incluye publicar sobre las recomendaciones y restricciones en las redes sociales y vallas publicitarias. Sin embargo, dijo que no cree que el plan de sequía debe revisarse con más frecuencia y que en lugar de eso solo se revise base a la necesidad.